Bueno, pues ya estamos aquí para otro episodio más de esta serie, que he visto que de momento le habéis dado pocos likes, pero voy a mantenerla hasta el final, porque el juego me está gustando, porque sé que hay gente que es poca, pero hay gente que le está gustando a la serie, así que voy a mantenerla, y aparte pues subiré otro tipo de vídeos, aparte de este tomador. Os recuerdo que estábamos con uno de los colegas de expedición, escapándonos del Matías este, que es un pedazo de cabrón asesino, y que venía todo de un naufragio que habíamos tenido frente a esas islas, en las que pretendíamos descubrir una diosa, incluso una civilización. Lo habíamos dejado aquí, con los violets. Vamos a ver hasta dónde tenemos que llegar, hasta allí. Os digo que me está gustando el juego bastante, me estoy pensando hasta coger el siguiente Tomb Raider que va a salir, que nos dejó bastante boquiabiertos en el E3. Vale. Por aquí se supone que hay alguna tumba. Vamos a explorar la tumba. Es algo que iré haciendo poquito a poco según las vayamos encontrando, así que en esta ocasión vamos a descubrir que hay en esta tumba. Bueno, no ha hecho falta ni que pulsase la X. No. Vamos a explorar la tumba. Vamos a explorar la tumba. Vamos a explorar la tumba. Tumba de los indignos. Bueno, aquí hay un campamentito. Vamos a elegir alguna mejora. En mi momento tengo dos puntos, creo que tengo dos puntos, no sé. Bueno, saqueo agilidad escaladora me podría venir bien ahora. Orientación. Interesante esta, ¿eh? Bueno, vamos a ver también las que tenemos de cazadora. Disparo certero. Vale, vamos a usar esto de disparo certero. Pero algunas flechas fallaba. Y me viene muy bien esto. Vamos. Y ahora vamos a usar de superviviente. Bueno, me siento animal. Vale, hemos hecho esas dos mejoritas. Vamos a ver si en el equipo vamos a hacer alguna mejora. Igual en el arco. Para el arco todavía. Y para el arma, Dios cuento, mira. Aquí. Freno de boca. Vale. Aún no podemos. Ya hemos hecho tres diarios de Lara. Tenéis todos los episodios, ¿eh? Desde el principio del juego. Bueno, si voy a pasar esa catarata. Seguras doradas. Siervos de la reina del sol. Bueno. Vale. 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 Sacrificios Asesinatos No hay constancia de estos ritos en la antigua Yamatai A no ser que se eliminasen de los espíritus Vale, vale Vale, entiendo un poco lo que tengo que hacer Se supone que tengo que subir Ahí, pero después de que haya subido a su tope Por lo tanto, empujo esto Ahora, no le deja pasar hacia aquí a eso Baja del todo Vale Sube rápido, hija mía Joder Está jodido Vale Debe de haber una manera de subirla más 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 Debe de haber una manera de subirla más. Es hacia ahí. Vale, lo puedo empujar hacia ahí de nuevo, pero no pasa nada, tío. Vale, sigamos rompiéndonos la cabeza. Se supone que solo tenemos que subir más. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo consigo fuego yo aquí, tío? No, 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 no. La única manera que tengo es esta. Pero... Al pasar por aquí se va a apagar. No, 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 no. No, no, no. No, no. 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 Vale. Vale. Lo hemos conseguido, tío. No era tan difícil, eh. A veces me ciego en una idea. Bueno, primer obstáculo... pasado. Ojo.